DJ Juan De media en la mañana mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del perrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana el olor se mete en la ventana Son florecines y animales que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras donde el fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Respirar, adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Ya canto en este tren En este tren Al sur No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que estoy contento Y no me digas pobre por ir viajando aquí No ves que estoy contento No ves que estoy contento No ves que estoy contento Ya canto en este tren No ves que estoy contento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lográs, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás, vengo olvidando, yo te dejas y que cambiará. Por la aventura que tú no sabrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Música 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 Quieren agitar, encitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Música 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 Yo te vi en un tren, preocupada de más. Música 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 Cuando pienses que el amor, se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela, con tu imaginación. Música Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir, vuela, vuela, con tu imaginación, volando encontrarás, un mundo nuevo, solo deja de llevar, vuela, vuela. Música 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 Si estás solo en un rincón, y la tristeza entra en tu corazón, vuela, vuela, con tu imaginación, si andas buscando un lugar, donde el cielo se una con el mar, vuela, vuela, vuela. Música 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 Nadie le compromete tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Volando en vos jugarás Un mundo nuevo Solo dejarte llevar Vuela, vuela No te hace falta y quítate Vuela, vuela Nadie le compromete tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Vuela, vuela No te hace falta y quítate Vuela Nadie le compromete tu imagen Vuela, vuela No te hace falta y quítate Vuela, vuela